Hola chicas, ¿cómo están? Hoy vamos a ir a esta tienda de segunda mano que se llama Red, White and Blue Drift Store Así que vamos a ver qué encontramos en el día de hoy Estos son los colores que están con descuento en el día de hoy El amarillo, el azul y el rojo con un 50% de descuento Y comenzamos con las carteras Aquí encontré este bolsito que me gustó, como que la forma estaba súper bonito Y ese estaba en $5.99 Seguimos con este de la marca Lodis, estaba en $10 porque estaba a mitad Esta es de la marca Guess y esta tenía el tag verde También tenemos esta por aquí que es de la marca Anklein A mí me encantó y bueno, creo que el precio no está tan mal Aquí vemos esta otra que estaba en $5.99 Una de las que me encantó fue esta, estaba en $7.99 Y creo que está perfecta para ahora para primavera También encontré esta amarillita en $5.99 Yo creo que esa salida en $3, sí, a mitad de precio Esta otra estaba en $3.99 Y esta que está por aquí es vintage de la marca Coach Era 100% piel y estaba en $14.99 Me molesta mucho que le pongan el tag ese como para que no se roben las piezas O la ropa, lo que sea, en las carteras Lo ponen en sitios donde pueden dañar la cartera Entonces, no sé por qué hacen eso, pero bueno También vemos esta por aquí roja que está súper bonita en $12 Esta otra de la marca Fossil estaba en $14 El tag blanco no estaba en descuento Ahora miren esta chicas, qué linda Se ve súper fina y estaba en $9.99 La marca no la conozco Ahí la pueden ver ustedes que se las quise grabar Pero realmente eso no importa porque está súper bella También encontré estas dos rosaditas Una en 7 y la otra en 12 Y esta otra que está acá atrás Que es como color fucsia Esta estaba en $7.99 Pero salí en 4 porque estaba a mitad Esta otra tenía una súper mega flor En la parte del frente Esta estaba en $7.99 Y esto que ven aquí, esto es una nevera Esto está súper chévere como para ir a la playa Porque en la parte de adentro Tiene ese material que es para que no se enfríen o se calienten las cosas Esa cartera que está ahí es de la marca Kate Spade Estaba en $14, pero Esa no tenía descuento Esta otra sí tenía descuento Salía en $5 Y esa estaba súper linda También había otra por acá Esta que estaba en $5 Pero salía en $3 Esta otra salía en $5 también Estaba súper bella esa ¿Qué más vemos por aquí? Aquí estamos ya en el área de las carteras como más neutrales Esta es Coach Y esa salía en $19.99 La realidad es que se veía bastante bien Pero estaba un poquito sucia nada más Esta otra es de la marca London Fog Estaba en $7.99 Esta es de la marca The Sacks Y esa salía en $3 Esta me encanta Estaba súper linda Esa estaba en $5.99 Esa no sé por qué No la verifique mejor Yo creo que hasta parecía ser como una Coach También vemos esta por aquí Que es Coach Y esta estaba en $9.99 Si no me equivoco Y bueno Aquí seguimos en las carteras Chicas Esta área Yo no sé ni qué milagro Que ese día que fui Estaba vacío Pero hay días que esto está Que es casi imposible Ver las carteras Porque hay mucha gente Ya llegó el momento De que esta tienda de segunda mano Se llena tanto Que hasta el estacionamiento Es un problema Porque hay veces Que ni tan siquiera Eso hay Este Y yo creo que es por lo buena O sea Por tantas cosas buenas que traen Casi todo está En muy buenas condiciones Y está limpio Eso sí Hay cosas que Quizás están un poquito costosas Pero Siempre se encuentran Cosas económicas Y buenas Aquí Esta estaba en $24 De la marca Coach También vemos este Bultito De la marca Coach Bueno Este fue el día De la marca Coach Encontré bastantes De esa marca Miren que lindo Es como vintage Y bueno Esta otra Como pueden ver en pantalla Esta todavía la venden Nueva En $79 Esa marca Es como que súper famosa En las blogueras Porque Estas sé que se las envían A las chicas Y esa estaba A mitad de precio Así que El precio está demasiado bueno Salía como en $7 Aquí vemos Más carteras Aquí esta De Nine West Estaba en $12 Esa no tenía descuento Esta me encantó De la marca Juicy Couture Y esa estaba en $12 También Miren que bonita Esta que linda Chicas Miren eso $4.99 Está perfecta Para esta temporada Que se está utilizando Tanto Esos colores Así como Bien alegres Y Que más Esta de Vera Bradley Me encantó Y esa estaba a mitad Salía en $6 Creo que está súper bien Y no era de tela Que casi siempre está marcando Las traes de tela Pues esa no Esta estaba en $12 Y esta Yo pienso que el precio Está súper bien La cartera se veía súper bella Estas otras así Como tejiditas Se van a estar utilizando Un montón ahora Y en las tiendas De segunda mano Siempre vas a encontrar Las chicas Créanme Y miren Aquí esta Esta no la encontré El precio Pero la otra Estaba en $12 Y casi siempre Esta casi nadie Le hace caso Y miren chicas Todas esas que están ahí Con prints Así como De florecitas Y eso Son de la marca Vera Bradley También encontré Esta de la marca Coach En $6 Porque salía a mitad Esta también es Coach Es como vintage Estaba en $34 Creo que esta Lo mejor que uno puede hacer Es esperar a que estén A mitad de precio Porque casi siempre Sí Llegan a poner A mitad de precio O hasta menos Así que Ahí pueden ver Esas tres Eran Coach Vintage Y estas Según lo que he escuchado Es que se venden Súper bien En ebay Y en estas plataformas Así que bueno Ya lo saben Si las llegan a encontrar Esta es de la marca Esta es de la marca Jessica Simpson Estaba nueva Esta salía a mitad Esta es Coach En $44 Aquí encontré Una de las Dunian Berg En $34 Son en piel Ya ustedes saben Que estas nunca mueren Básicamente Cuando son de cuero Y esta es de la marca Kate Spade Y esta estaba En $24 Pero salía a mitad O sea que salía Como en $12 Esta que ven aquí Es 100% cuero Es de la marca Ralph Lauren Y estaba en $34 Creo que El precio no está mal Pero si la encuentras A mitad O sea no la dejes Y esta es Coach Esta estaba en $29 Pero me encantó Esa porque Una porque estaba En excelentes condiciones Me encantó Que los colores Fueran neutrales Y la forma y todo Estaba bella Esta es una Crossbody También de la marca Coach Y esa estaba En $29 Y se veía muy bien O sea En excelentes condiciones También era de cuero Esta no me convenció ¿Por qué? Porque se veía Súper falso Esta si era original Esta era de la marca Dunian Berg Y esta estaba En $34 Pero salía a mitad O sea que salían Como en $22 Si no me equivoco Esta Coach Me encantó Chicas Me fascinó Esa estaba en $44 Quizás Si hubiese estado A mitad de precio Me lo hubiese traído Porque hubiera salido Como en $22 Pero en $44 Pues no No me la traje Y la verdad es que Estaba súper chula Esta otra Estaba en $44 Salía a mitad De la marca Kate Spade Y esta también Estaba a mitad De la marca Tory Burch Y el precio Era de $54 Pero como les dije Salía a mitad Salía como unos Veintipico de dólares De la marca Coach Estaba esta Que era vintage Miren esa forma Es como súper rara Era de piel Y esta es de la marca Dunian Berg Y esta estaba Con un precio De $64 Pero salía a mitad Esta que ven aquí No la encontré La marca Ah sí Yo creo que Esa era Coach Y esa salía en $15 También salía a mitad De precio Sí ahí fue que Le vi la marca Esta que ven aquí También fue una De las que me encantó Chicas Esta estaba en $34 Y era Crossbody Que se puede cruzar En el cuerpo O tenía un strap Más cortito Que ven Ahí lo pueden ver Que la puedes usar Como de otra forma Esta de la marca Michael Kors Esa estaba En $34 Esta otra De la marca Liz Klaiborne Esa salía Esa estaba nueva Creo que tenía Sí Hasta las etiquetas Y todo Estaba en $34 Estaba linda Pero creo que Para mí Yo la encontré costosa Esta Coach Me encantó El color así Como con rosadito Y esa tenía Un precio de $54 Pero salía a mitad Así que salía Como en unos Veintipico Esta Miren que bella También estaba A mitad Estaba bella Esa me encantó Esta otra Coach También en $44 Pero salía En $22 Esta es Kate Spade Pero también salía A mitad de precio Esta otra Micro Kors Salía en $25 Estaba bonita Esta Pensé que era Alguna marca Así como que High-end Pero no Esta salía En $10 Pero era como Un tipo de imitación Esta camisa Estaba en $399 Este blazer Miren que bello Chicas Ese color así Es como un color Como fresa Y es de la marca Talbot Esta marca Me encanta Para En cuestión de blazers Son súper buenos Este color Está hermoso Eso estaba En $599 Pero salía a mitad Y esto Estaba en $599 Que es como Una blusita Esto es como Un blazercito Y ese estaba En $299 Eso está Demasiado bien Y este estaba En $3 Es como un abriguito Aquí este blazer Salía en $3 Chicas Miren ese color Está bellísimo Está súper de moda Ahora mismo también Y bueno Se los quería mostrar Miren ese blazer También me encantó Porque era de estos Así larguitos Y ese salía Solamente en $3 Aquí vemos Más blazers Ustedes saben Que yo amo Los blazers Por cierto Coméntenme en la parte De los comentarios Si ustedes también Son amantes A los blazers Este también salía En $3 Porque estaba A $599 Este también En $3 Ese color Está bello Es como Para todo el año Diría yo Este estaba A $799 Salía en $4 Esto Miren que bello Ese print Y ese salía En $3 También Este otro blazer Estaba en $3 Este estaba En $74 De la marca Lily Pulitzer Esta marca Es súper costosa Así que Bueno Ya ellos lo saben Y tienen ese precio En este blazer Pero de seguro Lo siguen bajando Luego Esto es un set De tres piezas Y esta fue Una de las cosas Que casi me traigo Porque realmente Me gustó un montón Y tiene el pantaloncito Como estilo palazo Un top Y una camisa También encontré Este set Este no tenía marca Pero era transparente Eso quedó Que en crema Ahí se iba a ver Todo Todo Aquí encontré Este set De blazer Y el pantalón Y estaba en $799 Eso salía en cuatro Chicas Pueden creer eso Estaba a mitad Y este También es un set De dos piezas Pero este No sale a mitad Estaba nuevo Ese salía en $1299 Pero estaba hermoso Esto también Es un set De una blusa Con un pantalón Y estaba en $799 Fue uno de los que Agarré para llevármelo Pero que realmente No lo necesitaba Así que lo dejé Este otro También es un set Este estaba en $5 Trae su chalequito Este tipo de chalecos Está súper trendy Ahora mismo también Este vestido Me dejó loca Miren eso chicas Ese estaba a mitad O sea Salía en $10 Este otro Es de la tienda Zafull Que es más o menos Como un jean Pero me encantó Porque es como satinado Este vestidito Está precioso Y este Es de la marca Vineyard Y estaba en $9 Novena Un vestidito amarillo Para primavera Es este Y estaba en $599 De H&M Me encantó La tela así Como bien fresquecita Esto era de Bershka Estaba a mitad Pero lo encontré Es demasiado caro O sea No sé Como que Creo que Eso no vale la pena Esto es un vestidito De Forever 21 Aquí vemos este Que era de la marca Relys Y estaba en $1499 Este vestido Que precioso Chicas Miren en $599 Eso estaba Lindísimo Y aquí vi otro Que también estaba nuevo Los dos están nuevos Y ese estaba en $799 No $999 Creo que dice ahí No $799 Y está nuevo Como les dije Aquí encontré este Pero creo que Esto es más una blusa Porque si era vestido Era demasiado corto Estaba en $499 Bueno Aquí está Este vestido De Sara Ese salía a mitad En $5 Pero no sé Si era vestido O era una camisa Este vestido Estaba bello Este era De J.Crew Estaba en $10 Porque salía a mitad Miren que bonito Chicas Súper lindo Este otro Lo encontré hermoso También Este estaba En $499 Y este Era de la marca Princess Polly Es una tienda Que hay en internet Y salía a mitad De precio Este estaba bello Chicas Miren eso Que bonito En $10 También salía a mitad Y estaba nuevo Es como un vestido Como estilo blazer Hermoso Estas camisas Se las quería mostrar Son satinadas Ahora está Súper en tendencia A lo que son Las blusas satinadas Bueno Esto no Esto era como un romper Y era de Victoria's Secret Y estaba a mitad Pero Lo que en si les quería decir Que las camisas En satin Están súper de moda Entonces me fui al área De donde están las pijamas A ver si encontraba Una que fuera Que no se viera tanto Así como pijama Como para Usarla Entonces Me compré una Se la voy a estar mostrando En otro video Aparte Ustedes saben que Siempre les hago Los videos De donde les muestro Todas las cositas Que ya he acumulado Y ya tengo varios Así que prontito Les voy a hacer un video De compras De la tienda De segunda mano Así que Sí Esta me encantó Y esa solamente Estaba en $2.99 Estaba bella También encontré esta Estaba en $12 Esta otra Miren que bonita Chicas Esa estaba En $3.99 Esta otra Estaba hermosa También Estaba en $12 Pero salía a mitad Y era de la marca Universal Studios Que la venden en Target Esta pijama Era vintage De la marca Victoria's Secret Y esta es hermosa Chicas Miren Esta es la parte De arriba Y tenía el pantaloncito También Yo pienso que Demasiado hermosa Única Me encantó Esta fue otra De las cosas Que encontré Esto es una Como una polito De la marca Tory Burch Y estaba en $34 Estaba bonita También encontré Este pantalón Encontré varios jeans De American Eagle Y todos son como Estilos bastante modernos Por ejemplo Este decía Vintage Mom Jean Y ese estaba En $10 También encontré Este que estaba En $5 Ese era Un Mom Jean Este otro También estaba A mitad De precio Y este estaba Completamente nuevo O sea tenía Las etiquetas De nuevo Y todo Como pueden ver ahí Y decía que el precio Original eran como $50 o $60 Y aquí estaba En $24 Pero salía A mitad Este otro Me lo hubiese Llevado Chicas De verdad A veces me arrepiento Pero bueno Este estaba En $2.99 Y era como Estos jeans Que son súper Altos de cintura Este es otro De American Eagle Y estaba A 50% De descuento Estaba nuevo O sea que salía Como en $12 Y era un Mom Jean Si no me equivoco Vamos a ver aquí El estilo Porque se los quería mostrar No Este es un estilo Súper bello Que se está utilizando Mucho ahora Que es el Mom Straight Jean Este no sé Porque tampoco Me lo traje No tengo idea Este es de Forever 21 Y este estaba En $7.99 Y salía a mitad De esos así Enchitos Que se están Usando ahora Este es de American Eagle Y ese estaba En $14 Pero salía En $7 Y aquí Dice que el estilo Era Tom Girl Y era de esos Así como rotos Este otro También es de American Eagle Salía en $6 Y este otro Es de Sarah Estaba nuevo Y salía a mitad De precio En $10 Y tenía como Unos detallitos A los lados Estaba bien bonito Estaba nuevo Ahora vamos Para los zapatos Estos son de la marca Ann Taylor Y estos Estas plataformas Me encantaron Estaban en $19 Quizás si hubiesen Estado a mitad Me los hubiera traído Estos son de Sarah Y caros Para mí Estaban súper caros Los zapatos Aquí realmente Para mí Es tan difícil Porque Encontrar el size Algo que me guste Y luego que el precio Esté bien De verdad que sí Es difícil Así que Nada Siempre los Paso a ver Pero como les digo Casi nunca Encuentro zapatos Esto fue uno De los que me encantó Estos estaban En $24 Estaban bellos Estos Bueno Ya ustedes saben Una réplica Imitación De Louis Vuitton Estaban en $24 Por aquí Vemos estas sandalias En $9.99 Que para mí O sea Las encontré lindas Pero no eran Mi size Estas que ven aquí Son de la marca Guess Y estaban a mitad De precio Aquí vemos Estos de Viespiga Hechos en Italia Estos estaban En $34 También vi Estos de la marca Chloé Y yo pensaba Que eran imitación Pero no Son reales Y me sorprendió Que el precio Era tan Económico Lo supe Porque atrás Decía que eran Hechos con Leather Y todo eso Entonces salían En $5 Porque estaban A mitad De precio También Bueno Aquí se los muestro Mejor Estos que están Aquí Son unos botines De la marca Lucky Brand Lo supe Porque lo decían En la parte de abajo Y estos Vamos a ver El precio Yo no sé Si estos no tenían No Yo creo que no tenían El precio Estos son de la marca Sand Ederman Y estaban en $24 Estaban nuevos Estaban bellos También Estos me encantaron Como para ahora Para el verano Con una blusita Se tienen que ver Tan lindos Y estaban A $14 Si no me equivoco Estos son de Forever 21 Estaban en $10 Y por aquí Vemos estos Estos que también Me llamaron la atención Estaban bellos De la marca Big Tree Tenían bordaditos A los lados Y estaban bellos Estaban a mitad También Encontré Estos Tory Burch Estaban en $19 Por aquí Habían otros Colores verdes Estaban a mitad Estos también Eran Tory Burch Y estaban en $15 Bueno $15 Y un poquito más Estos son Michael Kors Estaban en $35 Estaban bellos Y el color Así como Wow Estaba bello Pero encontré El precio Un poquito alto Estos son Ferragamo Y miren que bellos Chicas Estos salían En $9.99 Y estos Estaban en $19.99 También encontré Estos tenis Que son Se ven súper únicos Bellos Estas botas Me encantaron De la marca Hunter Pero nunca entendí Si estaban a mitad De precio O no Así que las dejé Decían $44 Pero yo quería saber Si estaban a mitad De precio O no Y la muchacha Que trabaja aquí Ni me supo decir Así que Lo terminé dejando Algunos accesorios Que vi Pues se los muestro Por acá He visto que En sí A estos accesorios Les han bajado El precio Porque hubo Una temporada Que ya los tenían Bastante caros Pero siempre me gusta Pasar por esta área Porque hay cosas Siempre súper únicas Que solamente Vas a encontrar En las tiendas De segunda mano Y esas estaban En $5.99 Miren que escándalo Están bellas Estas en $5.99 También Y por aquí Hay otras más En $5.99 Las del tac amarillo Estaban en descuento Estas estaban En $3.99 Estas carteras Me encantan Son bien bonitas Y son vintage También Creo que los precios Están bastante bien Esta pulsera Estaba en $0.99 Y miren que bonita Bien delicadita Es súper única También Eso es lo que me gusta También de las tiendas De segunda mano Que si tú compras Un accesorio De estos aquí Es muy raro Que alguien lo tenga Porque son como Muy únicos Ya que llevan tiempo Quizás Son cositas Que son Como vintage O Que son cosas Que realmente Son difíciles De conseguir ya Así que Eso es un plus A la hora De comprar accesorios En la tienda De segunda mano Y bueno chicas Hasta aquí Las voy dejando Porque bueno Ya el video Se hizo bastante largo Espero que les haya gustado Gracias por acompañarme Siempre en estos recorridos Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye